¡Qué desierta está la feria! Hasta los kioscos están abandonados. Esto solo tiene una explicación. ¡Es un Big Mac Attack! En el 25 aniversario del Big Mac Sandwich, compras un Big Mac Sandwich a precio regular y te llevas otro por solo 25 centavos. Lo que quieres, aquí está. ¡Suscríbete al canal!